¡Wow! Inicia el partido, Bucaramanga vs América, partido fecha 11, ya estamos por la mitad, un poco más de la mitad El partido hay que ganarlo, sí o sí hay que ganarlo, vamos Becha, para los que no me conocen, yo soy Carlos Andrés Valencia, ella es Elisa Gómez Y si no lo has hecho, suscríbete aquí al canal y dale a la campanita para que te avise cuando tenga material nuevo ¡Vamos Becha! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Ay hombre, hombre, hombre! Hasta el Bucaramanga nos hace gol, Dios mío ¡Gol de Álvaro Meléndez! ¡Álvaro Meléndez! ¡Qué bien lo hizo! Frente a dos seguidores, la pega con la derecha y la clava... ¡Mmm! Minuto cuatro Minuto cuatro nos hace novia el gol Ah no, ese no es Kevin Andrade, ese es Mosquera No, stop ya, man Lávaro Meléndez, no, 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 no... Y los cuatro nos quedaron quietos mirando el balón pasar Crállulo Vamos, vamos, vamos Vamos Deiki Vamos Deiki Bien, 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 bien Pero vamos, vamos, vamos Vamos, aprieta Porque no lo hacen más lejos la cámara Y no la ponen más lejos Porque los de América Nunca saben dónde cae el balón ¿Ves? Siempre los de América Cabecean y nunca saben dónde cae el balón Los otros sí En todos los partidos Cabecean y se les pierde el balón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, Adriancho Vamos, Adriancho, tuyo Un poquito más arribita Ramos Pero bien, 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 bien Ay, no, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¡Ay, marica! Alcanzó a desviar Cero, no, perdón, 2-0 Pierde América Escribía yo en el chat de Un Campe con el Diablo Pregunta para Osorio ¿No será que el problema es usted que no entiende que este sistema de juego no va con América? Comienza el segundo tiempo Los mismos con las mismas, hasta donde sé No sé si Si hay Que en Bucaramanga no hay variantes, dicen acá Y en América Entró Lucumí, Dios mío Ay, Dios Ah, tres variantes Ureña, Gómez, Lucumí Paz, Sierra, Arrieta Vamos a verlo buscando justamente la carrera de Adrián Ramos Vamos, vamos, Adrián Cho, vamos Ah, no Es que si no sabemos definir Muy difícil Nos van a ganar Yo también estaba solo No, no, sí, no, no, no No digo que sea malo Que no definió por malo Pero el equipo no definió Estos han llegado dos veces Ha llegado dos veces Ha definido dos veces Dos goles Ahí está Gol Gol, vamos, vamos Vamos Ay, qué le pasó a Ramos No, no, no No te nos puedes lesionar Ramos No No se lesionó Ramos Joder, puta El gol y lesión Vamos, vamos, vamos Ramos, vamos Joder, pucha No le nos viene el Ramos Ay, hijo de puta La rodilla Qué buena Apoya mal O le cae encima al otro No sé bien Ay, marica A mí no me disgusta la camiseta nueva No, 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 no Me pareció bonita Sí, no es fea No es fea la camiseta Lo que pasa es que Le hicieron tanta bomba Yo es que yo esperaba Una cosa con un super Y espero me caer Sí Sí Vamos, vamos No Córrenme Qué haces Hacele Qué hiciste Mi país Servicio No, 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 no No No, 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 no Porque en el comer de la casa Se acabó perdiendo américa un partido que había que ganarlo un bucaramanga caído o decaído con crisis institucional con un ya vimos que el juego es no no tiene buen juego pero termina ganándole américa porque llegó dos veces se la creyó y marcó gol que el segundo gol fue por twitter puede ser sí pero pero ganó le entró el valor nosotros podemos disparar 70 mil veces y nos va a entrar uno máximo dos no más porque los jugadores algunos jugadores les pesa mucho la camiseta la jugada de gustavo torres donde se pudo ir con el valor del arquero salido se pudo ir con el balón le dio miedo y tiró a ver que le salía eso es cuando les pesa la camiseta porque este este equipo requiere mucho y la hinchada pide mucho juan carlos osorio se está cargando el equipo literalmente te lo estás cargando como dice el titular de esta de esta vídeo reacción te estás cargando el equipo si no te das cuenta que tu sistema de juego no funciona con los jugadores que tiene américa no lo sigas haciendo eso es inteligencia así como tuvo a dulces de inteligencia en las ruedas de prensa te lo digo yo acá sin ser muy inteligente pero a las claras debe sentido común comenzar eso no es de ser un de tener un coeficiente de 200 no 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 simplemente sentido común donde 11 fechas que ha jugado américa no le funciona ese estilo de juego de juego de pronto con otros equipos y de pronto con otras nóminas y lo que se me descargué de pronto con otro equipo sí de pronto con otras nóminas sí pero con américa con estos jugadores algunos muy limitados no va a funcionar así la solución es meter a lucumín si la solución es sacar a sierra y mantener al peor jugador que fue el mismo que era en canchas si la solución es sacar a rieta si la solución es sacar a paz pero los leña perfecto jugó muy bien pero para ti no hay que sacar a paz ureña puede jugar con paz no sé si sabías ureña ureña y pasa acá una de 6 para de 5 y en sacar a adrián ramos yo quiero creer que fue por porque se lesionó en el momento del gol aunque luego pegó un pique impresionante y yo de esta lesión no la vi pero bueno sacar a ramos siempre minutos 60 o 70 siempre sacar a ramos que es el único jugador diferente hay que cambiar mucho no cambiar el técnico no los técnicos camps de esa manera terca y que no se vuelva un ignorante más porque es muy inteligente cambiar esa manera terca para que américa gane o me van a decir que bucaramérica tiene mejor nómina que américa